mi nombre es kevin pues había mucha publicidad en facebook y igual algunos conocidos míos me comentaron que ya habían venido con él y los había tratado muy bien pues por medio de facebook y por mis amigos la verdad el trato el trato de carlos muy 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 buena persona en todo momento te apoya o sea lo que tú le pidas o lo que tú le estás comentando el eso te eso te apoya no te da como vueltas o te da otras opciones simplemente lo que tú necesites las cosas que tú quieras él las hace telas te las hace ver pues bueno me encanta este modelo ya tuve una anteriormente nada más que un poquito más más viejita entonces vi este modelo y está increíble igual el color me encanta y los interiores ni se diga en canadá llevo voy para los tres años para mi uso personal y y y y y y y